Y justo a través de Twitter el presidente Peña Nieto lamentó lo ocurrido en Estambul, la pérdida de vidas humanas ofreció su solidaridad con el pueblo turco. Por otro lado el presidente de México y el primer ministro de Canadá anunciaron de manera oficial la cancelación del requisito de la visa para mexicanos que quieran viajar a esta nación. Los lazos entre nuestras sociedades cada día son más intensos y dinámicos. Por eso reconozco la decisión del gobierno de Canadá de eliminar el requisito de visa a los mexicanos a partir del 1 de diciembre de este año. Desde 2009 se había impuesto esta barrera y hoy con gran voluntad política la estamos derribando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!